Agradezco a todos los ciudadanos de mi 5º Distrito Electoral con cabecera en Poza Rica por esta gran oportunidad que me dan para poderles servir con responsabilidad y compromiso de trabajo desde el Congreso de la Unión y seguir gestionando recursos que impacten directamente en mejores condiciones de vida y bienestar social. Por el bien de los niños, jóvenes y adultos. Seguimos moviendo a México.